Las mil y una noches Hazte a un lado, hijo La noche está fría ¿Tienes frío? Sí, ¿y tú? No sé Me gusta esta noche Aquí, contigo Olor ¿Me creerías si te digo Que estoy muy preocupada? Sí, ya lo sé Eres mi madre Pero fui muy cruel Te comparé con tu padre Bueno, dame la mano Ya lo olvidé Pero yo no lo olvido, hijo No eres como tu padre, Onur Eres totalmente diferente ¿Por qué crees que no soy como mi padre? Sherazade debe tener la respuesta Si un hombre ama tanto a una mujer No puede ser un mal hombre Es imposible Así de simple Seguro mi padre también temo, mamá Por menos Lo intentó Quizás Quizás fui yo Que no lo supe comprender Puede ser Pero tú no hagas lo mismo Tienes que recuperar el corazón de Sherazade Mamá Te quiero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tome, tío Burhan. Gracias. Buen provecho. Gani, ¿te has estado portando bien? Por supuesto, si quiere, pregúntele a Sherazade. Bien, qué bueno. ¿Has ahorrado algo de dinero? Para ser honesto, no me ha ido muy bien en eso, tío Burhan. Pero, hijo, tienes que ahorrar. Si ganas cinco dólares, ahorras uno. Tienes que ahorrar para preparar tu futuro. Tienes razón, tío Burhan. Oh, Dios. Sherazade también está atrasada. Dime, ¿no te dijo nada a ella? No. Yo creo que nosotros llegamos temprano. Está bien. A que madruga Dios le ayuda. ¿Qué tal? ¿Alguna novedad del marido de esa mujer? ¿Qué mujer, papá? Ya sabes, Jancel. No. Ninguna novedad. ¿Qué clase de marido es? ¿Qué clase de hombre es? Hizo al niño y luego se fue. Qué vergüenza. ¿Qué va a pasar con esa pobre muchacha? ¿No tiene familiares que hablen con él? Si fuera mi hija, yo lo buscaría. No dejaría puertas sin tocar. Papá. Ya basta. No es nuestro problema. Jamán. Mira, voy a decirte algo. Tu madre me contó. ¿Qué cosa? Papá, estás ayudando a esa mujer. ¿Sí? Bueno, está embarazada. Y su madre es vieja. Es bueno que la ayudes, pero todo tiene sus límites. Papá. No puedes hacer que la gente no hable. ¿Por qué si hablan? Mira, lo que estás haciendo no está bien. ¿Qué pasa? ¿No es demasiado caro, Jancel? Sí, lo es. ¿Y de dónde sacó el dinero? A crédito. Qué bueno. Debe ganar un buen sueldo. ¿Y es un anillo de compromiso? Sí, pero lo que haremos será usarlos después de la boda. Ay, qué alegría. Qué felicidad, hija. La amabilidad no siempre es buena, hijo. Vas a tratar de ayudar, pero la gente no va a entender. Se van a aprovechar. ¿Yaman? ¿Qué es esto? Parece que nos tienes una sorpresa. ¿Cómo los encontraste? Ah, estaban debajo de tu almohada. Gracias a Dios, mis oraciones fueron escuchadas. ¡Yaman! Ah, perdón. No sabía que usted iba a venir. No te preocupes, hija. Solo vine para saber cómo estabas. Xerasade, me voy a clases. Bueno, Gani, buena suerte. ¿No vas atrasado, cierto? Claro que no. Voy a volver más tarde. Muy bien. Que tenga un buen día, tío Burhan. Suerte, buena suerte. Te atrasaste, Xerasade. Estaba preocupado. Siéntate, por favor. Sí, tuve que ir a otra parte en la mañana. Con relación al terreno de la fábrica, fui a investigar. Sí, ni me lo digas. Por poco nos está afan, hija. Dos bandidos casi me engañan. A mí, a Burhan y Bligyaoglu. ¿Quién se lo dijo? Ayer, don Onur estuvo en Tashan. Gani le contó algo. Dijo que él se preocuparía de arreglarlo. ¿Cómo es eso? Ahora Onur está resolviendo nuestros problemas. ¿Y por qué todo esto lo está discutiendo con él? ¿Cuál es el problema? Él es un hombre de negocios y yo también. Sí, pero, don Burhan, no quiero encontrarme con él. Xerasade, escúchame, hija. Ya me metí en muchas situaciones que no eran asunto mío. Algunas veces me equivoqué, otras no. Pero, de cualquier forma, lo voy a volver a hacer. Don Burhan, por favor. Solo voy a decir una cosa, Xerasade. Don Onur no se merece eso. Pero usted no entiende. Entendí lo más importante. Ayer conversamos mucho. Vi que... él todavía tiene tu nombre escrito en sus ojos. Nadie podría no darse cuenta de eso. ¿Me vas a explicar todo esto, Kerem? Ayer te fuiste sin decir nada. ¿Explicar qué? Ya te enteraste, te lo dijo mi mamá. ¿Por qué no me crees? Mi mamá no me llamó. ¿No entiendes? Entonces, ¿por qué viniste? Ya te lo dije una vez. Quería volver y volví. Déjame solo, Burhan. Hay cosas que no vas a entender. Te conozco. Kerem, termina con eso. Dime qué pasa. ¿Por qué quieres vender? ¿Vas a contestar o los vas a hacer esperar? Sí, él quería volver y volvió. Por supuesto. Quizás, ¿qué fue lo que hizo allá? ¿Aló? Diga. ¿Burak Insaoglu? Con él. Don Burak. Soy Fikret Bakirshi, el abogado de Emel Demirich, de Nueva York. ¿Qué, algún problema? Supongo que sabe que la señorita Emel está arrestada. Ella dijo que estuvo con usted la noche del crimen, que estuvieron juntos toda la noche. ¿Perdón? ¿Estuvimos juntos toda la noche? Sí, la señorita Emel dijo eso. Su abogado, el señor Crane, está esperando que usted venga y testifique. Y va a tener que seguir esperando. Don Burak, probablemente no me explique bien. La señorita Emel está arrestada y necesita que usted sea su testigo. Ya. Solo venga y testifique. Solo debe decir que estuvieron juntos. Pero, ¿por qué tendría yo que hacer eso si nunca estuvimos juntos? Pero la señorita Emel... Sí, la señorita Emel es mi amiga, pero que se acuerde con quién pasó la noche. Y no me vuelva a molestar, soy una persona ocupada. Bueno, ahora respóndeme. Kerem, te hice una pregunta. Escucha, ¿me preguntaste antes de tomar esta decisión? Oh, ya te comportas como un jefe. Mi madre es una buena maestra. No puedes vender. Kerem, no puedes. Ah, ¿en serio? ¿Y por qué? Porque si lo haces, la mayoría de las acciones van a pertenecer a los Axales. ¿Y qué problema hay con eso? A ver, no quiero que nuestras acciones sean minoría al lado de las de ellos. Está bien. Entonces compra mis acciones. Basta ya. ¿Acaso estás loco? ¿Cómo vas a permitir que los Axales sean mayoría? ¿Y por qué no? No quiero que te metas conmigo. No puedes tomar esta decisión por tu cuenta. Yo también tengo derecho a opinar en la empresa. ¿En serio? ¿Y dónde estabas tú cuando yo estaba trabajando día y noche para hacer crecer la empresa? Pero ya llegué. Estoy aquí. Es demasiado tarde. Mientras te estabas divirtiendo en Estados Unidos, yo estaba trabajando como esclavo. ¿No entiendes? Quiero que te preocupes de ti. Yo voy a hacer lo mismo. Bien. Que Onuraxal sea el dueño, entonces. ¿Y qué hay con eso? Él puede ser el dueño de todo el mundo. Eso ya no me importa. ¿Y? ¿A dónde vamos ahora? ¿A dónde quieres ir? No sé. No estás muy comunicativo hoy. ¿Qué dices? No has dicho una palabra en horas. Lo siento, Nilay. He estado muy ocupado. Ni te imaginas cuánto. Estoy cansado. Es por eso. No te pongas así. Todo se va a solucionar. Lo sé. Solo que tengo que ver con... Lo lamento, pero su tarjeta fue rechazada. ¿Tiene otra? ¿Pero por qué? Su tarjeta está bloqueada. Debe haber un error. Intente de nuevo. Ya intentamos tres veces. No puede ser. Debe haber quizás un problema en el sistema. ¿Podemos intentar con otra tarjeta? No, no ando con mis otras tarjetas. Oye, tú no te preocupes. Yo pago. No, no, no hagas. Está bien, querido. Con esta. Esto debe ser una broma. ¿Cómo mi tarjeta va a estar bloqueada? A veces pasa. Llama al banco y te solucionan el problema inmediatamente. ¿Y? ¿A dónde vas ahora, querido? ¿Cómo que a dónde voy? A mi casa, por supuesto. Mis tarjetas están allá. ¿Cuál es el problema, Gani? Yo tengo mis tarjetas. No, no puedo aceptarlo. ¿Por qué no nos vemos mañana mejor? Qué gracioso eres. Las mujeres no podemos pagar. No, no deben. Bueno, está bien. Buenos días, don Burak. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Qué alegría verlo. Bienvenido. Gracias. Bienvenido. Hola. Bienvenido, don Burak. Hola. ¿No me va a ayudar? Perdóname. No, gracias. Yo puedo. Me empujo y se va. Grocero y maleducado. Deja de trabajar. Burak. Bienvenido. Bienvenido. Hola. ¿Te ves bien? Tú también. ¿Volviste para siempre? La tía Seval me contó, me alegro. Al final, alguien que se alegra. Ah, ¿por qué dices eso? La tía Seval estaba muy contenta con tu llegada. Sí, ella sí. Pero a Kerem no le alegró mucho. Dele saludos a doña Nadie. De tu parte, de tu parte. ¿Cómo no hacerlo? Nadie tiene su lugar en mi corazón. Una persona debería apreciar siempre a su verdadero amor una vez que lo encuentra. Qué pena lo que le pasó a mi diván. Dile que se cuide. La gente está muy mal hoy en día. Doña Feride. Hola, Sherazade. Bienvenida, doña Feride. Perdón por haber venido sin avisar. Espero no molestar. Por favor, ¿cómo se le ocurre? Eh, él es don Burgen. Sí, ya nos habíamos conocido. ¿Cómo está? Muy bien, señora. ¿Y usted cómo está? Muy bien, gracias. Llegué un poco tarde a felicitarte por tu nueva oficina, Sherazade. Perdona mi falta de cortesía. No importa. Bueno, con su permiso, señora. Adelante. Adiós. Adiós. Por favor. ¿Y? Onur. ¿Por qué mi hermano vende sus acciones? ¿Qué pasó entre ustedes? Pasaron algunas cosas. No lo puedo creer. Eran los mejores amigos. Recuerdo que me ponía celoso. Peleábamos por eso con Kerem. Uno elige a los amigos, nunca a la familia. Así es la vida, Burak. Así es la vida. ¿Qué pasa? Ay, Gani. Llama a Sherazade y le dices, no sé, que tienes más clases. Tú sabes que yo solo quiero estar contigo, pero Onurak salva a ir a nuestra oficina hoy. Y no puedo hacerlo esperar. ¿Onurak salva a ir a tu oficina? Sí, está haciendo la construcción de nuestro proyecto del campus. Ah, sí, me contaste. Hay algunos problemas y tenemos que discutirlos. Te llevo en el auto a la oficina entonces, sube. No, es muy lejos. Voy a tomar un taxi. No es suficiente ni la hay. Quiero pasar más tiempo contigo. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Bueno, no sé. No me gusta que solo estemos tomando café. Bueno, anda a mi casa. Con gusto iría, pero ¿qué hay de tus papás? Ay, querido, puedes ir cuando no estén. Y vemos una película. Claro. ¿Tú me avisas cuándo? Está bien, hecho entonces. Bueno, nos vemos. Dani, dale saludos a un uraxal. En tu nombre. Aquí, aquí. Señor, ¿podría llevarme por cuatro dólares a Jengal Koi? ¿Estás loco? ¿Cómo se te ocurre? Mínimo ocho dólares. Ocho. Yo tengo cuatro. Guárdatelos. Hermano, no te apresures. Hay otras formas de arreglarlo. Estamos hablando de Bin Yab y Onur. Eso no tienes que decírmelo a mí, Burak. Díselo a Kerem. Él es quien quiere vender. Onur, anda al club esta noche y lo discutimos con más calma. No puedo. Me voy a reunir con Yasemin para revisar el contrato. ¿O sea que lo vas a hacer sin discutir los detalles? Burak, querido. Soy el último que querría que las acciones sin Zoglu se vendieran a otra persona. Pero eso depende de Kerem. Y convencerlo de lo contrario no es una tarea que me corresponda a mí. No vayas a hablar con Yasemin, entonces. Parece que no entiendes lo que está haciendo Yasemin. Está evitando que las acciones caigan en otras manos. ¡Qué hermoso! ¿Por qué se molestó? No es molestia. Esto no es nada en comparación con tus logros, hija. Gracias por su regalo. Es muy amable. Gracias. Te sugiero que lo mires con la perspectiva de una vida llena de logros, Charasade. Eso espero. Últimamente me interesan los relojes. Compré tres para mi casa. Ahora tengo demasiados. ¿Tantos relojes? No lo sé. Supongo que quiero ver cuán rápido pasa el tiempo frente a mis ojos. Quiero castigarme por el tiempo perdido en ofensas. Se llega a una edad en que ya no hay vuelta atrás. No hable así. He aprendido mucho de ti, Charasade. Me enseñaste que no conocía para nada a mi hijo. Te estoy muy agradecida. ¿Compraste los anillos? Así es. Qué bueno, te felicito. ¿Cuándo es el matrimonio? Bueno, todavía no lo sé. Tenemos algunos problemas. Ya lo veremos. ¿Problemas? ¿Pero querían casarse pronto? ¿Pasó algo inesperado? Así es. Ese parece ser el destino de algunos. Sí, así es. ¿Quiere que lo esperen en el estacionamiento? ¿O acá? Quedas libre. Es todo por esta noche. Está bien, pero... No es problema. ¿Puedo esperar? Tranquilo. Mejor ve a ver a tu novia. Qué fácil decirlo. ¿Desea algo más, señorita Yasemin? No, Oslen. Puedes irte. Gracias. Gracias. Que tenga una buena noche. Hola. Onur, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Llego tarde? No, por favor. ¿Sabes? Pues hay algo que me tiene preocupado. Antes, en estas reuniones, siempre solíamos comer galletas y curavillas con café. Y yo no sé. ¿Eso va a cambiar cuando tú llegues a Vinjapi? No voy a llegar a cambiar nada, Onur. Todo va a ser como era. No te preocupes. Perdóname, no quise ofenderte. No, no. Tranquilo. Pero todavía no salen DVD. Solo está en cine. ¿Qué podemos hacer? Vamos a esperar hasta que salga. Pero no sabemos todavía cuándo va a ser eso. Por favor, vamos, mire. Ay, por favor, Eise, basta. ¿A dónde quieren ir? A ver. No queremos ir a ninguna parte. No dejes que corra el agua, hija. Pero queremos ir al cine, doña Nadit. Podemos ir en nuestra noche libre, Eise. Pero no. Ahí no va a estar en el cine. Bueno, lo siento. ¿Podemos ir mañana, doña Nadit? ¡Ah, Eise! Por supuesto. El día libre no es una regla escrita por Dios. Si quieren ir mañana, háganlo. Pero es domingo, doña Nadit. Las muchachas van a estar en casa y doña José también. No hay problema. Yo me encargo. Descansen. ¿Eise? ¿Qué tal si íbamos de compras después del cine? Por supuesto. Buenas noches. Buenas noches. Hijo, llegaste temprano. El jefe me dio libre. Tu jefe es bueno. Vamos, anda a lavarte las manos y vienes a cenar. Y nos cuentas del misterio de esos anillos. Papá y yo tenemos curiosidad. Hijo, no comas tanto pan. Después no vas a querer comer. Me da hambre después de clases, tiene Nadit. Muero de hambre. No puedo esperar. Ay, hijo. Clases, trabajo. Yo creo que es mucho. No importa quién, Nadit. Así es la vida. ¿Qué se le va a hacer? Es verdad. Cuéntanos, Diamán. Ajá. ¿Qué le pasa a este niño? No lo sé. Supongo que es alguna muchacha rusa. Hijo, si la amas no hay problema, aunque sea rusa. Solo queremos tu felicidad. Cuéntanos. ¿Quién es la muchacha? Jansel. Jansel. ¿Qué? ¿Jansel? No. Creo que escuché mal. Eso es imposible. ¡Imposible! La amo, papá. Una mujer embarazada. No. Yo no escuché eso. La amo, papá. La amo. Amo a Jansel. Diamán, ¿acaso no te escuchas cuando hablas? No puedes casarte con esa mujer. Lo voy a hacer. No. Si lo haces, no eres mi hija. Papá, no estoy pidiendo tu permiso. Me voy a casar con Jansel. ¡Fuera de esta casa! ¡Ahora! Es mi número de Turquía. Puedes llamar en caso de urgencia. ¿La policía me fue a buscar? Sí. No sé quién es Emel, hermano. ¿Y a mí qué me importa una mujer con la que pasé una noche? ¿En serio? Entonces van a encontrarme cuando me necesiten. Ya veremos qué hacemos. Mert, el nuevo diseño es impresionante. Este lugar era horrible. Ahora es totalmente diferente. ¿Ves que puedes cuando quieres? Gracias. ¿Por cuánto te quedarás? Para siempre. ¿Tú? ¿En serio? Veamos qué dices en una semana. Burak está aquí. Ah, Kerem. No peleen de nuevo, ¿está bien? Hola. Hola, ¿qué tal, Benú? Hola, Mert. Bien, siéntate. ¿Qué tal? Bien, Benú. Gracias. Hago para mí. Este lugar tiene onda, Mert. ¿Vas a tomar a mí? Te felicito. Ahora no. Hola. Hola. Hermana, perdí mi llave. ¿Otra vez? No me puedo ir. Es tu hermana, ¿eh? Ah, lo lamento. No los he presentado. Mi hermana, Mert. Ya lo conocí. Ahora es oficial. Soy Burak. Soy el hermano de Kerem. ¿Yamani va a venir hoy? No. No ha llamado. Estoy preocupada. Entonces, llámalo tú. No, está en su casa. Con sus padres. Ojalá no se haya arrepentido. ¿Qué? Yansel, él es una buena persona. Seguro tiene buenas intenciones. Pero Yansel... Debe ser Yaman. ¿Yaman? Hola. ¿Qué pasó? Nada. Ellos no lo van a probar. Odio. ¿Quién va a querer a una mujer embarazada? No importa. Sabía que todo era un sueño. Yansel. No te preocupes. No tienes que casarte conmigo. Devuelve el anillo. Quizás el... Quizás el... Yansel. Casémonos ahora. Son muchos puntos. Bueno, ¿hay algo más que se nos olvide? Si no hay, los abogados lo van a ver. Creo que... Solo falta la firma. Vamos a tener una última reunión con Kerem. Tú eres la que manda. Si tú lo dices, habrá que hacerlo. ¿Otro whisky? No, suficiente por ahí. Tengo que irme. ¿Quieres que te espere? No, no me esperes. Me voy a ir a mi casa más tarde. ¡Se escapan! ¡Llama a la policía! ¡Has decarmado a la empresa Divis! ¡Rápido! Onur. Onur, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Tranquila. ¿Qué fue eso? No sé, pero puedo adivinar. Yasemin. Me lamento mucho, Yasemin. De verdad, me lo siento. ¿Por qué me pides perdón? Porque todo esto es mi culpa. Señorita Yasemin, ¿están bien? Sí, estamos bien. ¿Llamaron a la policía? Sí, sí, señor. ¿Quién crees que fue, Onur? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Lo siento mucho, Melek. ¿Fue porque iba apurado? Está bien. ¿Qué pasó? Nada. Tocamos con Don Burak hoy en la empresa. Y... votó mis cosas. Pero como es un caballero, me ayudó. ¿Por qué fuiste a la empresa? Por nada. Solo quería pasar a saludar a Onur. ¿Por qué más? Perdón. ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Seguro? ¿Están todos bien? ¿Qué pasó, Kirem? Dinos qué pasó. ¿Qué pasó? Esta ciudad está completamente trastornada. Gracias, Firdev. Buen provecho. Parece un nido de delincuentes. La ventana quedó hecha a pedazos. ¿Cómo supiste lo de la ventana? Salió en la televisión, en las noticias. Lo acabo de ver. ¿Las noticias? Sí, señor. Salió recién. Por favor, Don Onur. Por favor, cuídese mucho. No te preocupes, Firdev. Buen provecho. Fue suficiente, Yasemin. No vas a comprar esas acciones. Por favor, Onur. No digas eso. Claro que lo digo. Yo no voy a ponerte en peligro a ti por Pinyapi. Y yo no voy a dejar que esos tipos se salgan con la suya. Yasemin, ya basta. No. Esos hombres no van a lograr asustarme. Esas personas quieren hacerte daño. ¿Quién nos asegura que a la próxima no lo logren? Entonces, en ese caso, voy a hacer lo que tenga que hacer. Yasemin. A Don Onur casi lo agribillan a balazos. Volvió a enfrentarse a la muerte. ¿Cómo puedes estar tan tranquila? ¿Crees que lo estoy viendo? ¿Me veo calmada? Al menos podrías llamarlo. Ya sé que está bien, no pasó nada. Ay, como está bien, no lo vas a llamar. ¿Es eso? No. Cambié de parecer, Yasemin. Ya no quiero vender las acciones. Kerem, no creas que me voy a asustar por una cosa así. No le vas a dejar Vinjapi a ese hombre. No, no, no. No voy a vender. Ni a ti, ni a Sami Sakir. Voy a seguir en Vinjapi. Lo siento, Onur. Gracias. Somos socios. Como antes. Solo socios ahora. ¿Qué bien? Sherasade, ya es mucho, por favor. ¿Cuándo piensas llamarlo? Llámalo. ¿Qué espera? Ya me aburrí de esto, Benu. Don Burhan, Doña Feride. Todos me dicen cuán profundo es el amor de Onur. Es que Onur te ama tanto. Es que Onur te quiere mucho. Y yo soy una niña mimada que por capricho quiere que Onur le suplique. ¿Y yo qué? Yo no puedo explicarle a nadie lo que me pasa aquí, Benu. No puedo. Entonces lo amas. Sherasade, ¿por qué no puedes? Hay cosas imposibles de olvidar, Benu. Aunque pasaran mil y una noches, aunque durmiera y despertaran cien años, no podría. No entiendo. Benu, no me preguntes. Estoy cansada de este amor. Su pecado es demasiado pesado para mí. Debería cargar su teléfono, Don Onur. Quizás lo van a llamar. El teléfono está cargado, Feride. Los que tenían que llamar, llamaron. Bueno. Solo faltó una persona. Y no creo que esa persona me llame. No, no. 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 Gracias por ver el video. ¿Aló? Hola, Shirazade. Por favor, antes de que vayas a cortar, quiero que escuches una cosa. Escucho. ¿Vas a enviar a tu arquitecto ejecutivo a la reunión? Así es. Está bien. Supongo que sabes que es una mala idea. Es problema mío. No, también es mío. ¿No se te ocurrió que deberías informarle oficialmente a la fundación tu decisión de dejar el proyecto a otro arquitecto? ¿Qué pretendes? Solo quiero verte una última vez. Mi niña. Ali, Kemal. Por favor, pon la silla de Burzin en la camioneta. Está bien. Papá, ¿puedo llevar mi órgano? ¿Lo vas a tocar en el restaurante? Quizás en la terraza. Burzu, ¿tú sacaste mi chaqueta? No. Vamos. Gracias a Dios. Son una familia nuevamente. Mamá, nos vamos. Nos vemos. Ellos volvieron a ser una familia feliz. Pero ¿cómo estará la otra mujer? Tal vez su hijo ya nació. Borja. Es cierto, Nadine, querida. Nos guste o no, y pase lo que pase, nuestro nieto está en algún lugar. Gracias por venir. De nada. Buen día. No, 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 no. ¿Lo prende? No. ¿Te llama a mí? No es necesario. Voy a llamar al mecánico para que lo arregle. ¿Quieres que te lleve? Voy a tomar un taxi. Si la sabe. Estoy tratando de ser cortés como cualquier ser humano. Pasé la noche esperando que me llamaras. ¿En serio? ¿Eso es todo? ¿Qué más querías? ¿Por qué debería haber llamado? No sé. Pensé que podías estar preocupada. ¿O qué? ¿Querías estar conmigo? No creas que no me asusté, pero me puso feliz saber que nada te pasó. Solo palabras y emoción. No esperes que muestre alguna emoción o no. Ya te dije. No puedo vivir con el recuerdo de esa noche negra que tú representas. ¿A dónde vamos, tía Miriván? Vamos a salir, cariño. No. ¿A dónde vas, tía Miriván? ¿A dónde vas, tía Miriván? No. No. Bájate Bájate, Cherozade Honor, basta Honor ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? ¡Ey! Honor, ¿qué haces? Honor Honor, ¿qué quieres? Tienes razón, Cherozade Tienes tanta razón Yo nunca voy a poder olvidar esa noche negra Voy a recordar esa noche Cada vez que te mire Porque yo te amo Desde esa misma noche Eres el regalo Que la vida tenía para mí Voy a estar celoso hasta que muera Eso no va a cambiar No me lo puedo permitir Pero si vamos a estar juntos Vamos a luchar No porque no confíe en ti Al contrario Soy celoso porque quizás Nunca voy a creer que te merezca Soy celoso porque me aterra La idea de perderte Soy yo, Cherozade Yo que era de los que no confiaban En las mujeres Hasta aquella noche Yo cambié por el amor Que siento por ti Si no quieres que sea yo El que esté contigo Toma las llaves y vete Y la idea de la esperanza Y la idea de los que no confiaban ¡Suscríbete al canal!